Enseñame, mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos, dulce madre junto a ti yo quiero estar. Tú, tus, tus, todo tuyo, vengo a entregarte mi corazón, tómalo y llévalo. Junto a tu... María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú.